Le Desmayarana anuncia su próximo remate, martes 10 de marzo en la rural de Tandil y desde las 12.30 horas 1200 vacunos, gordo, invernada y cría, destacando 600 terneros y terneras de muy buena invernada, 60 vacas con 60 cría, nuevas y con servicio, facilidades únicamente previa consulta. Te recuerdo, Le Desmayarana en Tandil, martes 10 de marzo, 12.30 horas 1200 vacunos.